Los estudiantes de sexto grado de Escuelas Públicas y Privadas realizarán la próxima semana la Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica 2023. En el caso de primaria, la aplicación tendrá lugar en forma escalonada del 17 al 21 de abril. Esta es la primera vez que el Ministerio de Educación Pública utiliza para su aplicación un formato tanto digital como físico, brindando a los estudiantes mayor flexibilidad y un uso productivo de los recursos tecnológicos a los que tienen acceso. En el caso específico de primaria, los estudiantes tienen que resolver una sola prueba en esta etapa. Por tratarse de una prueba de carácter diagnóstico, la calificación no tiene incidencia para la nota final de aprobación del curso lectivo, a diferencia de lo que ocurrirá con la segunda prueba nacional estandarizada, que se aplica a fin de año y tiene un valor del 40% de la nota final. El restante 60% necesario para la aprobación responde a la nota obtenida por el trabajo en el aula. Esta es una oportunidad única, es un espacio y una experiencia de aprendizaje para diagnosticarme, para saber en qué estoy fallando y cómo mejorarlo a lo largo del año. Con esa información, las posibilidades de poder aprobar y entender mis debilidades se amplían. Es importante entender que esta prueba diagnóstica no tiene nota, pero hay que hacerla con responsabilidad. Es una buena oportunidad para aprovechar esta experiencia. Y recordemos que aquí no hay temas memorísticos, la prueba, la finalidad es resolver problemas. Adelante. Las pruebas nacionales estandarizadas buscan diagnosticar conocimientos y habilidades adquiridos para la resolución de problemas. La semana, el 24 al 28 de abril, le corresponderá el turno de presentar la prueba a los estudiantes de un décimo y duodécimo año, pero en su caso son dos, pues incluye la de idiomas, inglés o francés. Jorge, dice flores, usted ve la de idiomas.